Con dos amigos, dos amigos más, en que nos juntábamos a cocinar y justo acá enfrente había un lugar en alquiler y nos juntábamos en este edificio de enfrente que vivía el amigo. Entonces, pues pasó uno de los dos amigos y dijo, muchachos, están alquilando este espacio. A mí me gustaría poner un café. A mí me gustaría poner una venta de libros, dijo el otro. Y yo les dije, a mí me gustaría poner una pizza, pero es que fue así muy, muy de la nada. Y sí, pongamos una pizza, pero con un concepto que sea únicamente para pasar a traer. El espacio era súper chiquito y algo así muy rápido. Entonces, lo alquilamos en octubre del 2011. En octubre del 2011. Pero no sabíamos hacer nada de pizza. Nosotros nos juntábamos a cocinar cualquier otra cosa, menos pizza, masas. Y entonces, bueno, yo tengo un tío que es panadero y también montó una pizzería. Entonces, les pedimos apoyo para que nos enseñara a hacer las masas. Pasamos tres meses nosotros ahí experimentando con el tipo de masa, probando salsas con los amigos, hasta que en febrero del 2012, y abrimos. Y abrimos. Pues así fue como inició la idea. Pero todo el concepto era, como era un espacio tan chiquito, nosotros dijimos, bueno, que sea solo para llevar. ¿Cuántas haces en una jornada? Varían los días. Hay días que se hacen 30, 20, 50, van variando los días. Pasa que todo, cuando hay más movimiento, hay días. Es lo típico, los 15. Sí, pues. Como ahorita. Había menos.